Argentina, me está llamando Andy. Andy, vamos con tu móvil, adelante, dale. Lagarto, vinimos hasta Talleris Oeste porque aquí hay una agencia de quiniela que, una vez más, vendió el numerito que le terminó dando el premio mayor del Kini 6 en este caso. A un afortunado que todavía, Patricia, no conocés quién es. No, todavía no saben. Bueno, que mujer permitió el término suertuda, ¿no? Porque ya vendiste hace poco también en diciembre otro. Un Kini Revancha, también de 6 millones de pesos. Y una camioneta y 50 mil pesos del Telebingo. Eso fue hace dos años. ¿Este cuándo lo vendiste? Este lo vendí el día sábado, creo que fue el día sábado o ha sido durante la semana. ¿Quiénes vienen a comprarte habitualmente? ¿Los vecinos? Los vecinos, generalmente, gente de la zona y, bueno, mucha gente de paso. ¿Estás esperando que caiga el ganador acá? Estoy esperando que venga. ¿Le vas a dar un abrazo mínimo? Sí, por supuesto. Obvio, sí. Pero vos también salís beneficiada. Hay un porcentaje del total que va para el... Sí, un 1% aproximadamente. Así que, bueno, felices. ¿Qué vas a hacer con tu dinero? Yo viajar. Muy bien. ¿Ya lo has hecho con los que vendiste en mi 7? Sí, con el otro también ya viaje. Muy bien. Así que, bueno, disfrutarlo. Y que lo disfrute el que lo sacó, ¿no es cierto? Que de pronto, bienvenido sea. Va a haber un vecino del barrio, aparentemente, multimillonario. Aparentemente un vecino. Qué bueno. Aparentemente, pero no sabemos. De los que nosotros conocemos, hasta ahora nadie se ha acercado. ¿Quién juega más, el hombre o la mujer? No, mitad y mitad. Así que, bueno, está a la espera. Te agradezco. A ver quién aparece. Gracias. Gracias, Aparentemente. Bien, Lagarto, 33.346.388 pesos. ¡Qué lindo! Su error. ¿El afortunado o afortunada del barrio aquí? Dos millones de dólares, más o menos. Sin el descuento, dos palos verdes. Dos millones, dos millones, dos millones. Un poquito menos.